¡Hey Prokesho Bandita! ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y el día de hoy gente como se los prometí, toca Super Mario Odyssey para la Nintendo Switch, así es que vamos a iniciar por primera vez el jueguito, vamos a ver qué tal está Ok, pues de entrada decía que jugáramos con Joy-Cons desconectados porque eso permite más opciones entonces vamos a ver qué tal nos va si jugamos con la Nintendo Switch Lite, ¿vale? Porque pues no podemos desacoplarlos, Joy-Cons dice en el cielo sobre el castillo de Peach a ver qué es lo que aparece en el cielo, ¡ay cabrón! el Bowser y el Mario Bros agarrándose a chingadasos como si fuera el Smash Bros a ver por supuesto, una balota una bolota de fuego y sale el Kirby, ¿no? Ok, ok, buen inicio, buen inicio intenso, ¿eh? Oigan, si está re choncho el Bowser o sea, yo pensé o sea, yo sabía que estaba grande pero no tan grande este es el final sácatela le quitaron el sombrero al Mario bandita, y viene con Boomerang el... uh, chingadazo panzazo y pa' tu casa pa' la lobby lo sacó como en el Smash 100% como en el Smash la gorra de Mario se quedó ahí bandita, flotando nooo bowser tu... ah, cabrón o sea, le... oh, con que el Bowser se quiere robar a la pinche ¿eh? bueno, ya se la robó en teoría ¿dónde estará nuestro amigo Bigotón? oh, no puede ser banda le rompieron la gorra al Mario ok wow empezó bastante bien, ¿eh? este juego sí, sí empezó bastante bien la verdad no se los voy a negar a ver, ¿qué es lo que se viene ahorita? a ver ahí está el pobre Mario todo madreado todo aturdido cayó en el Nether, gente pobrecito R para mirar alrededor, a ver ah, ok ok, ok ya será ok, ok está genial esto a ver saltamos perfecto ok, correr y mirar alrededor vamos a alcanzar a este men que trae nuestro sombrerito se nos anda alejando estoy como en un reino por así decirlo como tipo de tinielas porque si se dan cuenta todo está gris al parecer ya alcanzamos a nuestro sombrerito ah, es como un panteón de sombreros una cosa así disculpa que haya salido huyendo me tomaste por sorpresa y me asusto con facilidad vi lo que pasó ¿estás bien? ok en el reino sombrero se llevó a su hermanita ah, ok, ok se me ocurre algo unimos fuerzas y después de todo tenemos básicamente el mismo objetivo rescatar a las chicas pues sí suena suena una idea buena y pues él va a hacer ahora su nuevo gorrito no es no pues no es mi estilo a ver qué tal así a ver, a ver, a ver ese sí ese sí ya es el estilo de Mario ese sí ese sí ya perros buena buena excelente Capi es tu nuevo compañero perfecto bandita así es que a ver intenta lanzarme con Y ok y también puedes agitar los J-Cons pero bueno pues no tenemos J-Cons aquí entonces al parecer vamos a necesitar unos J-Cons para poder jugar esto pero a ver ¿le puedo pegar este men? oh madre si le pegué un chingadazo o no a ver, a ver, a ver qué podemos hacer aquí a ver ah ok este men nos quita cositas perfecto a ver qué dice oh no han hundido nuestra flota oh podemos prender las cosas aquí con esto tengo que llegar a la torre aquella ¿no? entonces a ver vamos a acercarnos un poquitillo ven a la torre sigue adelante falta poco para llegar perfecto entonces a ver supongo que es para acá para acá y a ver aquí qué ok activamos al parecer supongo lo que será un puente perfecto no hombre si se veía divino entonces a ver ya llegamos aquí gombas uh no qué van a hacer amigos míos perfecto ya los mandamos para su casa los mandamos para el lobby y aquí a ver creo que podía saltar sobre la hojita esta ¿no? abrimos la puertuquis y vamos a ver qué nos espera adentro va bastante bien la verdad es que este sí está más divertido está más ok aquí tenemos algo entonces le pegamos sacamos monedita ok salto doble monedita monedita este también nos da monedita perfecto vamos a ver alrededor no se ve nada más entonces vamos a lanzar esto monedita monedita ahí voy perfecto sacamos ya todas nuestras moneditas y aquí a ver ¿podemos nadar? ok sí podemos nadar ok está bastante bueno no se los voy a negar este sí está bueno a ver agarramos todas las monedutas las monedutas perdón eso quería decir se ve muy alto así que lánzame contra una rana perfecto y ahora poseído men lo estás poseído qué cosa guau está genial esto banda está genial ahora seremos una rana bandita al parecer por lo que entiendo guau 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 este juego está genial gente repit ahí tiene el bigote está genial está genial esto bandita entonces correr saltar a ver L más Y corremos y aquí saltamos ay wey ah perfecto puedo nadar a ver uy este brother salta muy alto perfecto moneditas perfecto ya llegamos aquí otra zona de moneditas perfecto a ver como les aviento uy bueno ya me voy a seguir derecho luego les paso pegando a esos men no este salta demasiado bien creo que aquí podemos agarrar otra a ver si llegamos no llegamos de un salto pero yo creo que con este salto si llegamos entonces a ver saltamos perfecto agarramos todas las moneditas y yo creo que de aquí casi casi nos estamos yendo derechito hasta acá bueno vamos a uy no quiero pegarle primero a estos pero no sé cómo pegarles a ver creo que con todo salto soy una rana muy saltadina bandita entonces a ver ya rompí todos aquí vámonos por acá agarramos ay pensé que eran monedas pero no ok con este saltamos como en cortito no para hacer tanto tanto espectáculo tanta faramalla o no sé si también ah no si también entonces a ver saltamos esto voy a agarrar estas moneditas que aquí ah es una vida uy a ver perfecto agarramos la vidita y aquí ahora subimos por acá y a ver estos son de sombreros entonces no sé qué es lo que hay aquí ZL para volver a la normalidad entonces ah ok perfecto pobre ranita pobre ranita está toda madreada a ver vamos a ver si podemos abrir algo de aquí pero a ver si nos encontramos algo ok otra monedita a ver si abrimos este cofre que sale otra vida uff perfecto gente llevamos 6 vidas entonces creo que ya es todo por aquí vamos a meternos está bastante bonito el juego la verdad es que si está muy bien la verdad es que no tenía tantas expectativas o sea sabía que era un buen juego pero no sabía muy bien qué esperar entonces torre villa chistera la hemos coronado ten mucho cuidado sí claro que sí parcero uy monedas 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 y más monedas gente ok llegamos a la cima de la torre y pues ahora no sé qué es lo que va a suceder ah es la otra nave perfecto perfecto ah no esos son los compinches del bowser ¿no? se ven malignos el jefe nos advirtió que nos toparíamos con un tipo bigotón ok pues al parecer me toca con el enano gordo verde entonces perfecto ya le di chingadazo perfecto a ver uh ok ok perfecto y aquí que tengo que saltarle encima ok perfecto uh uh uy wey uy wey casi me toca ese perfecto queda uno ok 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 a ver ahorita te tengo que pegar ahorita te tengo que pegar de nuevo nada más déjame agarrar las moneducas nada más déjame agarrar los moneducas uy uy no te pegué ajale a ver a ver a ver a ver te tengo que saltar encima perfecto dos chingadazos ha sido acabado y derrotado el primer jefecito pues no tan difícil pero acabamos con el primero perfecto bonita a ver que es lo que hay que hacer aquí perfecto ahora podemos usar el cable hasta el reino vecino ok y ahora como lo uso a ver ok L para moverte y ya no vi cual era la otra pero bueno vamonos hasta el reino vecino bandita el reino vecino nos espera Mario Odyssey super Mario Odyssey una joya de juego bandita primeros 13 minutos y la verdad es que lo estoy disfrutando como no tienen una idea estos tipos de juegos así me gustan que empiecen ya con la emoción con la adrenalina full entonces reino cataratas salto del fósil ya llegamos en la tirolesa bigotona vamos echándolo no quiero saber de donde va agarrado el Mario entonces a ver ya casi llegamos y perfecto bandita aterrizaje excelente aterrizaje cuidadoso bueno sigamos sé que estaré y nos encuentra en medio ok vamos a buscarlo perfecto vamos a seguir bandita entonces a ver aquí me indica que tengo que tocar esto perfecto ya hicimos base aquí en la ciudad de cataratas entonces a ver que es esto ah una nubecita que nos permite subir aquí para agarrar las moneditas oigan está muy muy bien hecho esto está muy bonito a ver que es lo que dice esto no tengo los joycons así es que quizás eso vaya a ser un poco difícil pero bueno no pasa absolutamente nada tendré que traerlo para acá ok uy que tengo que hacer ah ok 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 perfecto a ver ok salimos disparados ahora a ver hay que salir uy no puede ser era para el otro lado entonces para acá pim pam pim pam pim pam perfecto y aquí vamos a romper lo que necesitamos ok perfecto desbloqueamos la lunita muy bien gracias uy me quitó creo que una vida no sé si me quitó una vida pero ya encontramos la primera lunita nuestra primera energiluna ah ok ya entendí que es una energiluna energiluna entonces perfecto se abre ese puente destruimos medio rancho pero multiluna sobre cataratas bandidita wow estoy encantado con este juego gente hey conseguiste una energiluna así es que básicamente son por energía condensada y puedes activar las naves y un montón de cosas las conocías la verdad es que no no tenía idea de las cosas entonces ahí está la nave que estábamos buscando perfecto uff me imaginaba mejor estado ah no solo es un modelo antiguo seguro que sirve sin problemas así es que veamos si arranca el globo perfecto bandita vamos a lanzarlo a ver si jala a ver si se anima yo creo que sí yo creo que sí no pues creo que no ok creo que vamos a tener que conseguir más para poder llenar la ok necesita cuatro lunas más entonces vamos a buscarlas por aquí por allá a ver por aquí creo que podemos subir entonces bandita la verdad es que este juego está muy bien está muy bonito me está gustando bastante espero que a ustedes les esté gustando también y si les gusta no olviden hacerme saber en los comentarios que les gusta y que quieren que traigamos pues más a ver colócate una cara al poste de prime B para sujetarte ay 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 les decía no olviden comentarme si es que quieren que traiga que siga trayendo este juego entonces entonces a ver saltar al frente saltar al frente saltar al atrás donde veo energy lunas no veo ninguna energy luna así es que vámonos para acá que siga trayendo super mario odyssey bandita la verdad es que les digo nunca he tenido ningún juego de estos así es que no se preocupen si me ven manquear por algún lado entonces a ver no sé si le puedo pegar a este ok perfecto buena técnica buena técnica hacer la técnica del boliche entonces a ver por aquí te pego perfecto que huele que huele si sirve la técnica del billar perdón la técnica del boliche es otra entonces perfecto aquí te controlo aquí abrimos este también supongo que por allá habrá alguna que otra energy luna uy quédate perfecto a ver rompemos vamos a terminar de romper todo aquí con esta porque esta si se ve grandota entonces nos sirve para que podamos abrir todo el camino pasamos perfecto bandita aquí parece ser que va a haber un nuevo mapita yo quería agarrar uno de esos pajaritos puente de piedra entonces a ver que es lo que pasa bandita les digo no olviden dejarme aquí en los comentarios hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy la verdad es que me está gustando bastante mario odyssey no sé muy bien que hay que hacer ahorita les digo sé que tengo que buscar las otras energy lunas pero pues supongo que poco a poco las iré encontrando entonces pues sin más por el momento bandita nos vemos mañanita lunes con otro nuevo video de otro juego por supuesto que sí no olviden suscribirse no olviden dejarme su fuerte like a este video y pues ahora sí bandita sin más por el momento nos vemos en el siguiente video bandita chau no olviden de suscribirse